Foto, 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 tome foto, tome foto, tome foto Tome foto, tome fotos, tome fotos Tome fotos Soy mas pro de todos que vivo yo solito Tome fotos Tome fotos Misión fail, red team wins Sentí la bomba Sentí la bomba Si, yo la vi, la vi, la vi con el Tana Mision fail, red team wins No, esperes, que nos gana el CW Me está ganando el CW Graba, graba otro Pero vamos a llenar el AD Hill, vamonos Toma foto, yo tomo foto, graba ¡Suscríbete al canal! Red Team wins. Es loco, la tiré desde A. Ya lo vi. Uy, eso sí lo grabaste. Se va por A y entra por A y tira la... Vámonos, loco, ya fue ya. Fue bastantes pruebas. No, 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 no. No, no, no. Mission failed. Red team wins. Let's move out.